Muy buenas a todos chavales, vamos a empezar el vídeo fuerte, vamos al grano del tirón, vamos a ver, fijaros, que pedazo de ceñuelo, 20 centímetros, vaya reflejo, no me digáis, no me digáis que no os habéis enamorado de este ceñuelo, el Duo Tidemino Slim 200, amarillo por arriba, negro por los dos flancos y rojo por abajo, brutal. Si queremos un ceñuelo con un lance bestial, que además no tengamos problemas con los dientes de las anchovas, ahí si muerde, va a morder ceñuelo sí o sí, si nos muerde el hilo ya tenemos demasiado mala suerte, este sin duda es nuestro ceñuelo. Vamos a seguir porque además vamos a ver los ceñuelos de forma rápida, lo más rápida posible y fijaros con este ceñuelito que traemos ahora, ceñuelito en comparación con el que acabamos de ver, el Mesías 110 de España y Lunes. A mí este ceñuelo, la verdad que me encanta, es un ceñuelo que viene muy bien para esta fecha, este tamañito es perfecto, es un boquerón y ahora en la fecha que estamos en septiembre prácticamente, pues nos viene genial, porque nuestras rías, nuestros mares, fijaros, el sistema de pistón interior para tener un gran lance, pues este tipo de ceñuelos de este tamaño nos viene genial, fijaros la diferencia de uno a otro. Yo sinceramente, para la pesca que yo realizo, pues me viene mejor el Mesías. Vamos ahora con un paseante de superficie, vamos rápido, vamos a tocar estaña, este como se llama, que ya ni me acuerdo. Locura de ceñuelos, súper ruidoso, a las anchovas les encanta el ruido y si os fijáis, tiene bolitas en tu interior por todos lados y es un paseante de superficie que a mí me ha ido bestial, me ha ido de lujo. Como a las anchovas les encanta, pues este sonido tan característico que tiene en el agua, que con la boquita esta que tiene, pues tiene un chapoteo que es que no se puede aguantar. El Berkley Canet Walker 125, vamos con otro paseante, pues que a las anchovas les encanta, bueno, a las anchovas, a los robalos, a las bailas, a todo lo que le pongas por delante. El Samy 115 de Lucky Craft, fijaros este color plateado, el plateado para las anchovas, fijaros el sonido, también tiene ruido, no tanto como el Canet Walker, pero sí tiene su tonajero en su interior. Me encanta este paseante mítico de Lucky Craft, el Samy 115, locura. Los colores plata y los colores llamativos, como os comentaba, me han ido muy bien siempre para esta especie. Todos los señuelos, chavales, los dejamos en la descripción, como siempre, los dejaremos abajo y muy atentos a este vídeo, que tendremos un pequeño sorteo incluido. Ahora después lo vemos. Vamos con otros señuelos, por favor, nuestro Zuku 95, no puede faltar a esta cita, de hecho está en la miniatura. El Zuku 95, 15 gramos, un lance muy, muy bueno. También tiene un ruido un poco característico y al igual que el Xavi, es un paseante que va muy bien, tanto para las anchovas, como para las bailas, como para los robalos. Son dos paseantes que nos pueden funcionar para cualquier especie, pero en concreto para las anchovas, me encanta. Vamos con un paseante que ya hemos visto en el canal, como es el Rapala Walk Roll, 13 centímetros. Es un paseante súper bien equilibrado y cuando digo súper bien equilibrado es que tiene un lance brutal que no nos hace para nada el helicóptero. Es una bala, va en línea recta y una vez que cae el agua tiene un chapoteo increíble, que a las anchovas les encanta. Además, una gama de colores que ya os digo que es espectacular. Además, este color con vuestro aquí, no me digáis, no me digáis, que no es una maravilla. Y fijaros qué caramelito tenemos aquí. Directos de Japón nos viene este pequeñín de la prestigiosa marca Apia. A ver si enfoca bien. El Apia Dover 99 Shinking Minnow hundido. Fijaros qué maravilla. Como hemos dicho, los colores plata, los colores llamativos para las anchovas van muy, muy, muy bien. No quiero moverlo mucho porque la cámara se me vuelve loca, me sube el brillo, me lo baja. Fijaros qué maravilla de señuelo. Con un movimiento muy marcado. Fijaros el sonido. Pues un mino muy a tener en cuenta para esta especie, que en la descripción pues lo dejaremos enlazado. ¿Y esto qué es? Pero bastón, ¿qué nos tienes aquí? Fijaros qué caramelito. Ahí lo pone el Autowalker 115 Shinking. Es un paseante de superficie, pero hundido. Ahí un poquito nos choca. Esas dos características. Sí, es un paseante hundido. Nosotros lo lanzamos, cae al agua y si lo dejamos un ratito, pues que el señuelo va cayendo lentamente. Pero en cuanto le peguemos un meneo, empecemos a recoger el señuelo. Se nos viene a la superficie. Pero fijaros, con esta línea tan bestial que tiene, es un paseante que únicamente tenemos que recoger lineal. Tú coges de forma lineal y solo, solito, este paseante nos hace el zigzag en la superficie. Si lo dejamos hundir más de la cuenta, pues nos lo hace a media agua o un poquito más para arriba. Pero si lanzamos y recogemos al momento, el paseante nos va haciendo zigzag sin aplicarle ningún movimiento. Y si hablamos de un ranking para la anchoba, pues no nos puede faltar la Duo Ryuki 95. Un meneo también hundido, podemos pescar en todas las capas del agua, como todos los meneo que hemos visto anteriormente. Fiaros, una maravilla. Color medio plata, medio blanco, con un poco de rojo, que tanto le gusta a las anchovas. Cuerpo plano, creo que pesa, si no me equivoco, 17 gramos. Un muy buen lance, aguanta muy bien las corrientes. Este es un señuelo que para las anchovas y para otras especies a tener en cuenta. Vamos con el último señuelo del vídeo y a continuación vamos a hacer ese pequeño sorteito muy atento. Que por cierto, este señuelo es el único suspending del vídeo. Cuando paramos de recoger este señuelo, se queda completamente suspendido. Lo que ayuda, lógicamente, a que parezca lo más natural posible. El roll 130 de IKR es un meneo que ya lo habéis visto en muchos vídeos de este canal, que va a bestiar para la anchovas. Es uno de los señuelos que a mí más me gusta y no podía faltar, lógicamente, en este vídeo. Y ahora sí, chavales, vamos con este pequeño sorteo para terminar el vídeo en el que vamos a sortear un paseante de Rapala, un paseante de Berkley y un paseante de IKR. Para participar hay que estar suscrito, tienes que comentar el vídeo, un solo comentario y dejar tu me gusta. Se acabó. Daremos 7 días para poder participar muy atento a las historias del canal, que ahí es donde grabamos el sorteo. Y dicho vídeo del sorteo creo que dura 5 días publicados. Por lo tanto, muy atento a las historias del canal desde el móvil, haciendo clic a la foto de perfil del canal, se accede muy fácil. Espero que os haya gustado este vídeo, chavales. Nos vemos en la próxima, que esta vez sí será en una jornada pescando. Muchas gracias a todos por estar y mucha suerte en este pequeño sorteito. Chao, chao, chao. Chao, chao.